¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y no se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? A ver, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo ¡A ver todos! ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un pez muy grande y no se lo tragó Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Porque no le hizo caso a la palabra de Dios A ver, todos vamos a saltar. Uno, dos, tres. A ver, hay una canción que se llama El sapo. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde y temblaba de frío, frío Se encontró a zapa, 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 le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde y temblaba de frío, frío Se encontró a zapa, 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 le contó, contó, contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús A ver, todos vamos a saltar, a ver, todos vamos a saltar Porque nadaba en el río, río, río Eso está siempre despertándose Y temblaba de frío, frío, río Se encontró a zapa, 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 contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús 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 Había un sapo, 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 sapo que nadaba en el río, río, río Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir